Muchas gracias, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos acompañan en esta presentación del libro. Este libro nos llevó varios años en su desarrollo, tanto varios años en su concepción, en su elaboración y luego sobre todo en su publicación. Iniciamos el libro con una lista de autores sin eliminar ningún país de la región, pero lo que empezamos a hacer fue identificar a través de Google Académico quiénes podrían participar en el mismo, lo que nos llevó cierto tiempo. Una vez que analizamos las investigaciones que aparecían en la región sobre el tema reformas curriculares, en el año 2015 empezamos a enviar cartas e invitación a los correos que identificamos de los académicos de los distintos países. Una vez que los autores aceptaron, trabajamos en hacerles llegar un guión que orientara el trabajo que esperábamos que pudieran realizar. De esta manera, el proyecto finalmente quedó integrado con la participación, como se ha dicho, de 17 autores de 11 países. Establecimos tiempos, pero dado la carga de trabajo de varios de nosotros, esos tiempos para entrega de los documentos se tuvieron que ampliar, lo que nos permitió ir abriendo simultáneamente un espacio de lectura, balance y retroalimentación de cada uno de los trabajos presentados. Esto funcionó como una especie de evaluación de pares académicos. Decidimos tomar como periodo de análisis la etapa en la que la incidencia de algunos organismos internacionales influyó en el establecimiento de orientaciones para una generación de reformas educativas marcadas por el eficientismo pedagógico bajo la bandera de la calidad de la educación, sugiriendo en ocasiones que se establecieran sistemas de evaluación, en el fondo aplicación de exámenes, tanto a estudiantes como a docentes de distintas formas y en distintas etapas. Por eso se tomó como punto de partida los años 90. Ya había pasado la crisis económica que azotó la región, la que se denominó la década perdida de los 80, sin que ello significara que en los años posteriores no hayan existido crisis económicas drásticas en diversos países de la región. Solo por recordar algunas, la llamada efecto tequila en México, el efecto tango en Argentina, con la que concluía el siglo XX. Pero sin desconocer que diversas crisis económicas han venido azotando a los países de distinta forma en la región. Globalización y difusión del pensamiento neoliberal fueron los rasgos que emergieron con fuerza en los años 90. El Banco Mundial inició en los años 90 con su documento Educación Primaria, Documento de Política. Mientras que la Cepal Unesco daban un vuelco significativo a su discurso educativo que los había acompañado previamente al presentar el documento Educación y Conocimiento Eje de la Transformación Productiva con Equidad. Dos documentos que tuvieron impactos diferenciados en la política para la educación básica de la región. Lo que no significa que en cada país las adecuaciones que se hayan realizado de manera puntual hagan referencia o se separen de tales documentos. Aquí surgió la orientación fundamental de los estudios que presentamos. ¿Qué impacto tuvieron las ideas vertidas de eficiencia, calidad y evaluación en las reformas de educación básica entre 1990 y 2015? Asumiendo dos postulados. Cada región del país experimentó en esos años sus propios procesos que los acercaron o los alejaron de tales propuestas y de hecho siguen experimentando esta situación y que quizá estamos de alguna forma acercándonos en este momento a una era de cierto agotamiento del pensamiento neoliberal y de las teorías del mercado sobre la educación. Con estas ideas básicas se conformó el proyecto cuyos resultados en este momento presentamos y en particular a nombre de Mariela y mío les damos nuestro reconocimiento y nuestro profundo agradecimiento a todos los grupos, a todos los autores que participaron en la elaboración de este trabajo que me parece que deja un testimonio de lo que aconteció en la región una vez que estas políticas fueron instaurándose, insisto, de muy distinta forma, con muy distintos matices y que en este momento también están teniendo distintas evoluciones. A continuación voy a dar la palabra a nuestros tres autores a los que les pedimos en esta presentación que nos acompañaran dando una idea de en qué consiste la visión que tienen de su capítulo y la visión que tienen del libro. En primer lugar se la daré a Daniel Feldman, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Instituto de Ciencias de la Educación de esa unidad académica. Sus áreas de especialidad son didáctica y currículum. Ha realizado estudios en relación con el currículum de la educación primaria, media y superior. participó además en proyectos de diseño y desarrollo curricular desde organismos nacionales y provinciales. Daniel, por favor, si puedes hacer tu intervención. Muchísimas gracias, Ángel, por la introducción y por la invitación. Y la verdad que es un gusto no solo estar aquí, sino estar un poquito otra vez en Tlaxcala, donde tan gratamente fuimos recibidos hace cinco años y todavía tengo un recuerdo muy, muy hermoso de ese tiempo y de ese evento que compartimos. Así que doblemente gracias por la invitación. Cuando recibimos la invitación para participar del evento, tuve que preparar mi presentación. Pensé que es lo que sería valioso de presentar, dado que el artículo ya está escrito, el capítulo está escrito y puede ser visto en él. Siempre es difícil presentar lo que uno ha escrito, sobre todo porque el libro es un libro completo, regional, lo cual para mí es un proyecto de muchísimo interés y no tenía por ahí tanto interés la presentación de un caso nacional particular hoy. Así que lo que decidí es mirar el esqueleto del capítulo, qué es lo que nos había orientado a Mariana, Florencia y a mí en la escritura del capítulo, o cuáles habían sido el conjunto de categorías que habíamos usado, porque me parece que esto es lo que puede formar parte de una discusión en común, del cual este libro puede ser una primera iniciativa y ojalá que haya otras, por dónde quiero cerrar. Porque aparte cuando este capítulo escrito, no solo el contexto era diferente, sino que creo que nuestra ubicación mental era diferente con respecto a la situación regional. No sé si cambió tanto, pero nos hemos dado cuenta por la rudeza de los últimos años, del avance e instalación de la desigualdad en nuestras sociedades, una desigualdad persistente, incluso pese a los años de gobierno, llamémosle progresistas, al inicio del siglo XXI, en gran parte de los países de la región. Aún pese a ellos, la desigualdad no ha cedido y se ha instalado como un rasgo básico, en el cual creo que los que pensamos en currículum tenemos que volver a reflexionar. Pero con esto quería terminar. Mi primer punto era pensar en el esqueleto. Y el esqueleto del capítulo, me di cuenta, consta básicamente de nueve puntos. El primero es el contexto. Un contexto generalizado de reformas en América Latina. Los 20 años que reseñamos en Argentina no son independientes de un proceso generalizado en toda la región. Es un proceso de reformas educativas y curriculares importantes. Es un momento de mucho movimiento. Lo segundo, que el capítulo recoge a donde se inscribe, es en la línea histórica en la cual estas reformas se inscriben. Una línea histórica que está marcada por la consolidación de la escuela primaria y la expansión de la escuela secundaria. Y es muy difícil entender este periodo de reformas sin entender cómo la mayoría de nuestros países expanden en un primer momento y universalizan en un segundo momento, ya en varios países de la región, la educación secundaria. En este marco, me parece que hay que entenderlo. También, por supuesto, ligado a otro proceso paralelo, que son procesos de reformulación de los estados latinoamericanos. Lo cual modifica, en muchos casos, las formas de gobernanza. No solo educativas, las formas de gobernanza en general, incluyendo las educativas, digamos. Es en esta línea histórica en la cual inscribimos nuestro análisis y pensamos que no vale solo en nuestro caso, pero habría que tenerlo en cuenta. Nuestro tercer punto fue analizar la dinámica nacional de las reformas, nuestra propia dinámica interna, que en el caso argentino se caracterizó por lo que podemos llamar dos etapas encadenadas. No puede analizarse la reforma argentina si no se tiene en cuenta que constituye dos etapas que actuaron al modelo acción-reacción. Y es muy difícil entender lo que sucede en los 2000 sin haber comprendido cabalmente lo que sucedió en los 90. En dos etapas caracterizadas por situaciones político-económicas distintas, un gobierno de claro corte libre en los 90 y un gobierno de corte nacional popular en los 2000, pero cada cual arma la reforma educativa no tanto entendida en su propia dinámica política nacional, sino en un mecanismo de encadenamiento entre ambas, que creemos que es la forma de comprenderla, pero no me quiero extender sobre ello. Para eso está el capítulo. Nuestro cuarto eje fue empezar a ver con qué perspectiva leer las reformas. Y siempre intentamos combinar un análisis que articule dos lecturas. Una lectura del contexto político-económico, por supuesto, está necesaria de ser hecha, y Ángel ya marcó algunos aspectos, pero con una lectura que tiende a ver las propias dinámicas internas del proceso educativo. Estamos convencidos de que la línea, por lo menos en la línea argentina, lo estudiamos en algún momento en la línea curricular de largo plazo durante más de 100 años, y en esta más corta, de 20 años, la línea de reformas sigue también una dinámica interna que no puede ser leída solo como un epifenómeno de lo que sucedía en el contexto político-económico general del país. Y por eso que hay que combinar siempre estas dos lecturas, porque queríamos combinar estas dos lecturas. Nuestro quinto punto consistió en analizar los mecanismos de legitimación y de construcción de sentido en dos etapas que fueron muy distintas. Una etapa muy imperativa en el modo de la reforma y disruptiva, que se presentaba como innovadora, que reformulaba el conjunto del sistema, y la verdad que en parte esto era cierto, la reforma de los 90 es la primera reforma estructural del sistema educativo argentino desde su consolidación en el siglo XIX. La primera que intenta hacer una reforma estructural, siguiendo una línea histórica de larga data, pero la primera que lo logra. Y la reforma de los 2000, que es una reforma, digamos, amigable, recomponedora, que vuelve a poner el sistema en su lugar original. Ambos generan sistemas y formas de legitimación distintas que queremos de mucho interés analizar. Nuestro sexto eje fue ver los cambios en la distribución de poder y responsabilidades entre el Estado central, los Estados provinciales, y la nueva reformulación de las burocracias estatales educativas, con la aparición de un nuevo conjunto de personal, más ligado a la vida universitaria, de nuevos tipos de especialistas, que caracterizaron y marcaron buena parte de la decisión y la política educativa argentina en las últimas décadas, agregando una nueva interacción educativa, que es el papel de las universidades, ya no en tanto productoras de conocimiento, sino dando su personal para la ejecución y realización de políticas educativas en los órganos de gobierno educativo. Entonces, una reformulación, no solo de las relaciones entre Estados, sino de los elencos que hacen política educativa. Que también es un proceso que creo que vale la pena analizar toda la región y sea distinto en distintos países. El octavo eje es el que podemos llamar el eje local-nacional-internacional-global. Ángel lo marcó claramente, y acá se reconoce también en estas dos etapas, una marca muy distinta, en el modo en el cual la acción de los organismos internacionales, a través de las recomendaciones, los créditos y la evaluación, operan sobre las políticas nacionales. En el cambio que se da de los 90 a los 2000, lo que uno ve progresivamente es la aparición de una tendencia argentina de larga data, que no empieza en este momento, que es la tendencia a acolchonar la influencia internacional, retraducirla y readecuarla en términos locales bastante propios. Algo que ya había hecho el país en las primeras reformas de los 60, con la Alianza para el Progreso, etc. O sea, hay como una manera de acolchonar en la tradición local la influencia de los organismos, que se nota mucho más en los 2000, por supuesto, cuando la influencia de los organismos ya no traía atrás el generoso financiamiento que trajo en los 90. O sea, su poder de fuego y de operar sobre las condiciones locales era mucho menor. Y por último, nuestra última pregunta, nuestro último punto en el capítulo fue pensar qué lógica explica las reformas. O sea, cuál es el tipo de racionalidad que impulsó las reformas. Si una lógica predeterminada por objetivos previos que avanzaron hacia una meta bien definida o una lógica que nosotros entendemos más como de encaminamiento pendular y flujo variado de condiciones, en el cual las reformas fueron encadenando acciones, muchas de las cuales fueron creaciones sobre el momento en base al conjunto de condiciones que se iban dando. Condiciones que tenían que ver con la reformulación del Estado por un lado, con la presencia de núcleos académicos de fuerte influencia dando nuevas ideas pedagógicas por el otro, con una vieja reivindicación en torno a una ley nacional de educación que Argentina nunca había tenido. un montón de condiciones que empiezan a configurarse en procesos que a veces tienen tanto de racionalidad prevista como de proceso aleatorio de encadenamiento sucesivo de decisiones que se van armando. En ese sentido, tendemos a pensar las reformas y este proceso de reformas más como un proceso de configuraciones inestables que se han ido articulando que como un proceso muy definido basado en las líneas directrices muy claras. Esto se ve muy claramente en el 90 por cómo se fueron articulando los instrumentos que ahora sería largo de mencionar, como en el 2000 donde la reforma que se realiza en realidad casi es una contrarreforma, una reacción de la primera y también rearma sus instrumentos con relación a esto en una nueva configuración una nueva relación de fuerzas de poder sindical en fin una nueva rearticulación de las voces y los poderes. Tome estos nuevos ejes porque me parece que independientemente del capítulo que hayamos escrito son nueve ejes que podrían ser tomados en cuenta cuando comparemos nuestros distintos trabajos o cuando pensemos en trabajos futuros de discusión sobre reforma educativa cómo vamos puntualizando como un esqueleto de análisis. Lo último que quiero agregar muy brevemente es que todo esto no es pasado es un análisis que vale pero que ahora está puntuado distinto por cómo creo que tenemos que pensar el problema del currículum en Latinoamérica en las actuales condiciones de desigualdad y me parece que este es un tema que debe ser puesto en agenda porque las ideas de lo común las ideas del currículum como representante de un universal de conocimiento social están puestas en cuestión en este momento y creo que requieren mucha reflexión de parte de todos nosotros. Bueno, les agradezco mucho otra vez la oportunidad de participar y de intervenir. Muchas gracias Daniel. Ahora me permito dar la palabra a María Teresa Esteban graduada en pedagogía y maestra en educación por la Universidad Federal Fluminense doctora en filosofía y ciencias de la educación por la Universidad de Santiago de Compostela y postdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor asociado 3 en la Universidad Federal Fluminense en donde elabora en la licenciatura de pedagogía y en el programa de posgrado en educación. Tiene experiencia en el área de educación con énfasis en evaluación del aprendizaje cotidianidad escolar formación docente y educación popular. Bienvenida Tere. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Yo estoy muy bueno, quiero agradecer muchísimo la posibilidad en un primer momento de participar del proyecto que desde luego fue no solo muy desafiador, como un tiempo de muchos aprendizajes, de mucho trabajo y que nos da una gran alegría ver el trabajo pronto, el libro y los compañeros y poder estar aquí y, bueno, dialogar un poco sobre alguna de las cuestiones. Entonces, para mí fue un placer trabajar con el profesor doctor Ángel Díaz Barriga, con quien ya había tenido oportunidad de trabajar otras veces y empezar un contacto con la profesora doctora Mariela Sonia Jiménez Vázquez y que fue un trabajo todo el tiempo pues muy atento, con mucho cuidado y para que todo saliera bien para el proyecto y para cada uno de nosotros. Bueno, yo lo que pensé hacer fue un par de comentarios respecto a cómo yo dialogo con la cuestión que nos fue propuesta y con los abordajes que hacen desde sus realidades y perspectivas los distintos autores y autoras que están en el libro. Entonces, muy brevemente quiero resaltar que el libro por su amplitud ofrece una contribución muy relevante para la comprensión del desarrollo de los proyectos para la educación básica en América Latina. Perdimos tu audio Tere. ¿Ya? ¿Ya? Sí, es que me han mutado. Bueno, pero, a ver, no sé, entonces, pensar un poco en 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 lo que en la contribución que este estudio, el proyecto como un todo, ¿no? Nos ofrece para pensar la educación básica en América Latina. En este periodo, como se sabe, se produce un nuevo discurso educativo en los marcos del neoliberalismo y de la globalización que enuncia un proyecto homogéneo que se pretende como única expresión de calidad. Obviamente, tiene gran interferencia en las políticas públicas de educación en los distintos países, como demuestra los trabajos que están en el libro, incide en los diseños curriculares imponiendo transformaciones en el currículo y en la evaluación, incluyendo, como se sabe, la definición de la calidad educativa que se restringe a lo que se manifiesta por medio de un conjunto de criterios y estándares. Repercude aún en la política docente y tiene fuerte influencia en los proyectos de descentralización educativa que cada sistema nacional elabora y desarrolla. Desde donde miro la vida escolar cotidiana, se observa de modo creciente la competitividad en la propia escuela y entre las escuelas y la implementación de acciones que fortalecen prácticas curriculares vinculadas a la reproducción de contenidos, preparación para los exámenes, sean los exámenes de la propia unidad escolar, los exámenes nacionales o mismo las pruebas PISA. Y por tanto, la reducción de movimientos más amplios, de reflexión, de producción de conocimientos y procesos significativos que veníamos desarrollando en tiempo anterior. Yo creo que eso va a marcar muy fuertemente la relación en la escuela y también el proceso de formación de profesorado, donde yo trabajo más directamente en la Facultad de Pedagogía. Y la lectura de los artículos nota una fuerte tendencia a un ajuste creciente de los sistemas educativos nacionales a esta propuesta que emana de los organismos multilaterales y busca y busca la universalización y la uniformización curricular sin considerar las desigualdades sociales y económicas y las diferencias culturales que constituyen los diversos países y en cada uno de ellos sus distintos contextos. Sin embargo, esta proposición no se realiza por completo, tampoco lo hace sin tensiones y contraposiciones. Si la globalización intensifica las acciones para difundir en todas las partes la civilización occidental y la epistemología eurocéntrica en un proceso de subalternización de las culturas del mundo, la educación, como otras instancias y segmentos sociales, no se deja dominar enteramente y se presenta como parte de los conflictos que emergen en la sociedad como efecto de los pensamientos y movimientos contrahegemónicos. El recorrido por tantas realidades latinoamericanas como se hace en el libro nos permite observar nuestros problemas comunes que no son considerados por un proyecto global que intensifica una mirada pautada en la colonialidad hacia nuestra parte en el mundo y nuestros modos de vivir y de pensar el buen vivir. Los artículos fomentan una lectura crítica de nuestras experiencias, aportan elementos que nos invitan a la observación atenta a lo que hay de común entre ellas y de singular en cada una de ellas. Así, los estudios vistos como unidades y puestos en relación contribuyen para profundizar nuestros conocimientos respecto a la producción curricular latinoamericana y para incrementar nuestra interpelación al proyecto global, a su configuración en cada país, a sus efectos y a las posiciones y propuestas que termina por silenciar. Los distintos capítulos que componen el libro exponen de modos propios de cada país para asumir los lineamientos comunes. creo que ahí radica uno de los puntos fuertes del libro que presenta posibilidades de creación y reinvención en relación con las dinámicas sociales, económicas, culturales y educativas específicas de cada contexto. El conocimiento de nuestras experiencias indica la potencia de la retomada de la histórica producción latinoamericana de conocimientos, del fortalecimiento del pensamiento divergente y de la consolidación de los lazos que nos unen en la búsqueda por una educación en que haya diálogo con las demandas, posibilidades y especificidades de América Latina. Por tanto, no se puede pensar la educación fuera del cuadro de desigualdad social que marca nuestra vida, resultado de un orden mundial anclado en la producción de contexto, culturas y sujetos subalternos, lo que demarca un lugar para la educación, para la escuela, para el currículo y para los sujetos y la escuela. No se trata de ninguna manera de proponer nuestro aislamiento, todo lo contrario. Aquí, la defensa es por reconocer la complejidad del mundo, de la vida, de la sociedad y desde ahí pensar la educación y los proyectos curriculares. Delante de propuestas que reducen, inmovilizan y segregan, encontramos evidencias en algunos contextos y señales en otros de la necesidad de ampliar el universo de conocimientos incorporado a la esfera de actuación escolar como parte de movimientos que exceden los ámbitos educativos y reivindican una reinscripción de América Latina en la dinámica mundial, con lo cual se requieren también otras bases para la educación. La cara de neutralidad y objetividad que las reformas educativas tantas veces asumieron encubre la disputa de sentidos y de significados que atraviesan la producción curricular. Esta perspectiva que en general representa el discurso oficial afirma una concepción monocultural de educación para sociedades plurimulticulturales como son las latinoamericanas. En este sentido, la recuperación de nuestras experiencias prójimas y lejanas explícita de la manutención de la cultura del silencio en una escuela que se distancia de la vida, de la cultura, de los conocimientos y de los problemas de las personas que dan sentido a su existencia. Lo que se afirma entonces es la necesidad del diálogo y de la reflexión, la necesidad de escuchar la histórica lucha de las clases populares por escolarización, no de una escuela para el pueblo, pero de una escuela del pueblo. una propuesta curricular en que los márgenes, los sujetos, los conocimientos allí puestos se incorporen como relevantes, en que el diálogo entre los diferentes con sus diferencias anime la reflexión y la producción compartida de conocimientos con el reconocimiento de otros significados y otros lugares de enunciación como válidos. Entonces, para concluir, la lectura de este libro que se compone por el diálogo entre diferentes voces referidos a diferentes contextos articulado por un proyecto común pero no uniforme, afianza la potencia del diálogo en lugar de lo que viene marcando las propuestas que es la subordinación. Yo encuentro ahí tal vez ecos y por veces un leve trazo de la educación como práctica de libertad para usar una expresión de Paulo Freire y entonces marcar con esta expresión la importancia de la educación popular como una producción colectiva histórica latinoamericana que mucho tiene a nos ayudar en la construcción de proyectos curriculares más vinculados a nuestras realidades a nuestros sueños nuestros proyectos y por tanto a nuestra intensa y larga lucha por libertación que todavía aún tenemos mucho camino a seguir. Pues estas fueron las cuestiones que yo más o menos preparé para compartir con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias Teresa. Ahora me permito dar la palabra a Sebastián Donoso Díaz doctor en educación titular de la universidad y director del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional de la Universidad de Talca en Chile. Su área de investigación se concentra en los efectos de las políticas educacionales chilenas. Ha publicado numerosos análisis y reflexiones. Sus temas son política y gestiones de la educación pública y equidad de la educación. Ha integrado diversas comisiones a saber del Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica en Chile de la Comisión Nacional de Acreditación y del Fortalecimiento de la Educación Pública. Sebastián, por favor. Muchas gracias Ángel, Mariela, un agrado compartir con ustedes como editores y a todos mis colegas que han participado de esta iniciativa tan atractiva. El libro es interesante, bien interesante parecería ser un menoscabal porque presenta una visión muy completa de todos los países y ahí uno se puede dar cuenta de nuestras semejanzas y algunas diferencias que están muy bien marcadas por las dos personas que me han precedido. Yo quisiera explicarles un poco mi enfoque del caso chileno y hacer algunas pinceladas muy breves de un trabajo del cual primero tengo que señalar que soy especialista en temas de política educativa para mí asumir la discusión política y educativa política curricular fue un desafío importante y también agradezco la oportunidad porque me permitió introducirme en cuestiones muy sustantivas que hasta ese momento más bien habían sido del orden secundario para mí es un tema muy personal pero quiero compartirlo con ustedes. La discusión que yo trato de hacer es mostrar qué ha pasado en Chile reduciendo el sesgo personal mío dentro de lo posible pero también introduciendo algunos puntos críticos que me parece importante tener en cuenta cualquiera sea la visión que tenga quien va a leer porque al leer esto cada persona se va a formar su propia perspectiva dos cuestiones son claves a mí para entender el caso chileno que tiene mucho de asimilar a América Latina aunque siempre creemos que somos únicos y quizás los chilenos que estamos al final del mundo y separados por una cordillera desierto y mar tenemos como una visión siempre de ser una isla pegada a un continente pero es interesante porque mucho de lo que ha ocurrido tiene que ver con la influencia internacional que como muy bien ha sido maquillada en el caso chileno como si fuesen cosas más bien originarias autóctonas chilenas cuando mucho responde a la política mundial o a la política global o de las agencias que tienen mayor influencia y ahí quisiera hacer dos otros dos alcances muy pequeños el primero es que la discusión de las políticas curriculares en Chile es una discusión de una elite no es una discusión masiva es una discusión que usualmente ha ocurrido en ciertos grupos de elite universitarios con alguna participación del gremio de los maestros pero no son discusiones que hay en estado en la esfera pública en los principales debates nacionales salvo en puntos muy puntuales y específicos que han ocurrido y la segunda cosa es que quizás también como una otra nosotros no tenemos una política de estado en materia curricular de acuerdo se va a ser usted me dice cuánto ya puede ser ya bueno quiero agradecer a Ángel llamarían a la invitación que me hicieron a participar en esta actividad en el libro para mí fue muy desafiante y también por supuesto haber compartido con un grupo tan interesante de colegas de otros países el texto es un texto llamativo por su complejidad por dar todos los elementos que tiene y yo invito a quienes están escuchando a Queronea verdaderamente vale la pena bueno me voy a referir puntualmente al caso chileno brevemente básicamente lo que pretendo es hacer una exposición lo que hago en el texto es hacer una exposición lejana tratando de alejarme un poco de mis servos para que haya una posibilidad que cada lector construya su propia visión pero también teniendo claro que yo tengo una visión que trato de poner en él hay dos cuestiones graves de partida en la discusión curricular en Chile y es que siempre ha sido una discusión por una parte muy editaria o sea ha estado referida a un grupo muy específico de actores básicamente del área universitaria y en alguna medida del colegio de los colegios profesionales de maestros de profesores y en segundo lugar ha sido más bien una discusión reiterada porque no hay una política de Estado en esta materia sino que más bien son políticas gubernamentales que van a la moda a la par de lo que ha sido la influencia intelectual internacional y la influencia también de algunos organismos de cooperación al desarrollo que en todos nuestros países han permeado para entender mejor lo que ha ocurrido en Chile entre los años 90 al 2015 y posterior quizás ahora es fundamental centrarse en lo que pasó en el año 80 ya en plena dictadura militar modelo económico consolidado modelo económico neoliberal consolidado lo que se busca es instalar el modelo para los años siguientes procesos que queda bien logrado tras la dictadura porque nos ha costado mucho desarmarlo en todos sus planes y en el año 80 se produce una gran gran reforma educativa estructural total desde el sector parvulario hasta el sector de educación superior atravesando todos los niveles que lo que busca es sincronizar el sector educacional con la economía de mercado que ya estaba instalada en todos los sectores paralelamente en el año 80 se produce una reforma constitucional y una nueva constitución muy pro liberal por su aprobada en condiciones de pena dictadura bastante cuestionables hay una reforma a todo el sistema de seguridad social había habido una reforma al sistema de gestión y descentralización del país todo esto lo menciono solamente para que entendamos que la reforma educativa está inserta en un proyecto político mucho más amplio y es uno de los ejes importantes pero uno de los ejes de él y en materia de currículum lo que hace esta reforma es básicamente privatizar todo lo que hace y ustedes lo saben bien todo lo que ya han estudiado los temas de América Latina Chile es un ícono que para nada no ocurriese de ser el ícono de la privatización y evidentemente la privatización atraviesa el currículum oficial Chile tiene un currículum oficial obligatorio para todos los niveles y sistemas del país y en este plano más bien lo que se hace en los años de dictadura dura que es de los 80 en adelante me refiero en materia intelectual es básicamente un currículum muy rágil muy pequeño muy elemental y todas aquellas cosas adicionales las pueden generar los establecimientos vocacionales pero para lo cual en el fondo tienen que tener personal capacitado y recursos y vocación y ganas sin duda para hacer esto bastante breve y no aburrir desde nuestro auditorio estos 10 años que transitan antes de la democracia del 80 al 90 son años en que el sistema educacional público se debilita notablemente en un estado que además era muy débil porque lo que hace la reforma no cierto constitucional es debilitar al estado restar la atribución y dejar un estado con escasa capacidad de intervención y con muy poca capacidad normativa una de las pocas cosas que le quedan al estado es dictar una política curricular no tiene muy claro si la puede normar más allá de o sea si la puede en el fondo saber cómo se implementa pero si la instala los resultados de la dictadura son bastante duros la situación de la educación en Chile es frágil hay un estándar de calidad muy bajo un sistema de financiamiento que tiende a favorecer al sector privado por lo tanto en contra del sector público y en ese escenario se instalan los años 90 la democracia y el poco andar no cierto se van se van instalando iniciativas de reforma distintas y en el año 96 se instala la idea de que teníamos que hacer una reforma curricular no muy claramente como teníamos que hacerla no muy decididamente hacia dónde tenía que ir pero se instala bajo el paraguas de una visión más constructivista también acorde con los lineamientos de la época y además muy fuertemente apoyado por la visión Banco Mundial nosotros ya lo decimos un poco en broma nosotros en Chile antes del consenso de Washington ya éramos privatizados o sea nosotros llegamos al consenso de Washington siendo el hijo predirecto de la privatización de manera de que en ese escenario se instala un proceso de democracia que busca retomar cierta expectativa que había sobre la calidad de la educación muy influido también como se hablaba Daniel anteriormente en la idea de la CEPAL de este conocimiento hacia sector productivo muy en la línea de ligar los aprendizajes con cuestiones muy prácticas y ahí se y ahí se desarrolla estos estos primeros años con cierto grado de éxito en el sentido de que se pudo avanzar rápidamente en algunas cuestiones no obstante nos topamos con dos temas que van a ser siempre fundamentales que están presentes sobre el currículum que aparentemente no son del currículum primero es que el sistema de financiamiento de la educación por la vía de subsidio por estudiantes que asista a grases una fórmula un poco compleja que se ha ubicado hasta hoy en Chile hasta el actual todavía sigue de alguna cierta forma pauperiza el currículum en escolar y lo quiero decir porque no solamente es un tema de calidad sino que es un tema de igualdad se basa en que la competencia de los distintos autores va a generar calidad porque está demostrada con el paso del tiempo que no va a ser y la segunda cuestión que está muy mucho más vincular el currículum es que la reforma curricular de la democracia se va instalando pero mantenemos pruebas nacionales de evaluación de los aprendizajes o del logro de aprendizaje basada en estándares por lo tanto esos son los entes claros ustedes saben muy bien todos los profesores sabemos que un estudiante va o los profesores van a dirigirse a hacer cuáles son los parámetros de evaluación el sistema va a ir hacia la aplicación de esta y esas son dos puestas que el sistema que la reforma curricular del 96 y la reforma educativa que se instalar no logran solucionar claramente esta convivencia en su currículum con las pruebas nacionales y en más ya al finalizar la época de la década del 90 comienzo el año 2000 los resultados en las pruebas comienzan a echar en meseta entonces la idea de que la reforma curricular no fue tan provechosa no fue tan útil incluso sus mismos autores comienzan a durar en ella vienen ya las primeras intervenciones curriculares importantes ya había habido una a fines del 99 a fines viene otra del año 2009 y lo más interesante es que ya en el primer gobierno de derecha abierto que es piñera 1 tenemos piñera 2 o no que es contrariamente los resultados del sector público comienzan a mejorar o sea de alguna manera el impacto curricular el impacto de la reforma curricular se ve como toda reforma tiempo después y comienzan comienzan a tener mejores resultados siempre teniendo en cuenta lo que hemos señalado los autores o sea los participantes que estamos en una sociedad altamente desigual que más bien la desigualdad en lo que se produce se produce mejoramiento de piso o sea mejoran los resultados iniciales de los sectores más pobres pero la parada ha ido mejorando los otros esta brecha de aprendizaje se reduce un poco pero en el fondo lo que se ha hecho un avance en un ambiente constante y no se reduce tanto la diferencia más que marginalmente lo que se produce son un mejoramiento país basado y eso se logra los resultados de las pruebas nacionales lo confirman desde el año 88 en la verdad hemos tenido pruebas nacionales todos los años tenemos un verdadero delirio solamente este año bruncó la pandemia no lo hemos hecho después de mucha discusión un verdadero delirio voy a hacer pruebas nacionales en chino y obviamente tengo una muy buena base de datos de los otros efectivos de este fenómeno pero en lo que está claro y aquí hay una diferencia que es importante con algunos países de América Latina es que en Chile el capital social y económico de la población es tan determinante que el sistema escolar el sistema educativo no es capaz de romper este determinante para hacer un término sencillo en el fondo desde el punto de vista estadístico dice mire cuánto explica el origen social y económico de la población en Chile es más o menos de los 60 al 80% de los resultados escolares tanto en las pruebas de logro como en algunas provincias nacionales como PISA son explicados en el caso chileno por el origen socioeconómico del estudiante más que por la intervención de la escuela y es un tema muy complejo que atraviesa el sistema educacional chileno de PAPA o sea los atraviesa por todos los segmentos sociales y por lo tanto lo que nos está diciendo es que este es un tema país no es solo un tema de los más pobres sino que es un tema país y cuando vamos a competir a ligas mayores PISA y OCHO y vamos a competir con los iguales por nivel socioeconómico los resultados de Chile son claramente muy bajos bueno hay toda una discusión sobre cómo actualizar el currículum que es muy común a lo que ha pasado a todos nuestros países de América Latina por una parte hay un gran reconocimiento a la necesidad que tenemos que debemos tener un currículum actualizado pero por otra parte siempre este currículum se gibaliza un poco a cuestiones muy objetivas y muy claras que en determinado momento se miden se intersectan y eso es lo que ha ido produciendo esta pobreza en general del sistema chileno en materia de logro educativo y que hoy en día se ve con bastante fuerza en todos los niveles incluye en la educación superior la segunda cuestión que es importante de esta macro discusión política es que el 2006 con el movimiento estudiantil y no voy a agarrar mucho más si no se preocupen porque pone entera el juicio lo que hace el movimiento estudiantil del año 2006 y después del 2011 dice mire esta fuesta chilena de que por la educación iba a ser el gran motor de corrector de la desigualdad y no iba a permitir a la generación del siguiente una mejor carrera de la vida parece que no es así hay un gran punto de parece que no es así la educación pública chilena no es de muy buena calidad o la otra ha mejorado mucho por problemas de recursos por problemas de política educativa y porque los gobiernos de la concertación básicamente en una apuesta quizás higiena creyeron que era posible neutralizar el efecto inverso del mercado en la educación una apuesta que insisto es más bien inocente porque ha quedado demostrado y que ya había insuficientes antecedentes para decir mire al mercado no se neutraliza solamente con buenas intenciones sino que hay que generar políticas mucho más integrales en esto y eso básicamente la discusión que está en Chile después de eso hemos tenido mejoría indudablemente los resultados de las reformas han ido apontando cuestiones vitales pero claramente el tema central nuestro es que hay una discusión y con eso también hay una discusión muy clara que es muy importante tener un buen currículum este currículum más bien se ha elaborado por grupos de escasa validación social en el hecho del grimo del profesorado lo cual significa poca adhesión a la reforma aunque está escrito en todas las reformas que hay que consultar de los profesores y tener una opinión siempre en este otro lado por razones políticas los tiempos políticos son distintos terminamos con más bien reformas hechas por equipos tecnocráticos muy bien muy sofisticados pero que no tienen arraigo y estamos en una situación en la cual voy a actualizar esto solamente la pandemia nos ha permitido un gran logro en Chile que es un país extraordinariamente centralizado que es que en el fondo ha permitido que los maestros y los directores de los centros profesional producen un ministerio ausente se den cuenta que son capaces de implementar un currículum de otra forma porque esto nos sorprendió a todos nos sorprendió de manera no es cierto absolutamente no preparada y quizás una de las buenas acciones de los buenos aprendizajes que hemos tenido producto de esta situación desgraciadamente nosotros recalabamos el texto pero aprovecho esta oportunidad es decir mire la pandemia ha permitido a los maestros de Chile constatar su capacidad en un dado alfandad de orientaciones y la falta del control que hubo y eso ha sido un punto importante que yo creo que nos ha dado una perspectiva de discusión si no volvemos atrás y obviamente pensando que tenemos que volver a lo que teníamos antes no es lo interesante la perspectiva de discusión para enfrentar el desafío de cómo hacemos un currículum mucho más pertinente para los años que vienen eso es muchas gracias gracias a la doctora Mariela y espero que esto motive a toda nuestra audiencia leer un texto general que me parece muy interesante gracias Sebastián ahora le pido a la doctora Mariela que haga su participación ya no la presento porque ya la presentó el maestro Alejandro ya nos conocemos ampliamente bueno pues para mí es realmente gratificante haber logrado llegar a este momento a esta etapa quiero agradecerles a todos los autores de los once capítulos todo el conjunto que conformamos este proyecto que de inicio se veía lejano y que se fue haciendo lejano en el transcurso pero que ahora lo vemos ya cerrado todavía con vicisitudes pero pero creo que que logramos llegar a la mitad bueno si alguien me pregunta por qué leer este libro ya lo comentaron en ciertos momentos Sebastián Daniel María Teresa por qué leerlo yo diría que porque muestra de manera muy fehaciente en muchos momentos los procesos de la forma curricular que se han vivido en América Latina durante estos 25 años el periodo que se marca de 1990 a 2015 muestra las vicisitudes que los países latinoamericanos han sufrido en estos procesos de implantación de las reformas curriculares signadas por un modelo coercitivo neoliberal y bueno yo me di a la tarea de articular me parece muy interesante esta propuesta que hizo Daniel de que articular ambos los hallazgos que también ya de manera magistral lo hizo María Teresa mostró un panorama de los hallazgos en lo que logramos en estos capítulos y bueno yo me regresé un poquito como al guión que habíamos trazado de inicio el primero los hallazgos de las reformas educativas y bueno lo que observamos es que estos proyectos anteriormente nacionales se transformaron en proyectos hegemónicos derivados precisamente de la globalización y el neoliberalismo esto se advierte en la mayoría de los capítulos con esta influencia normativa y coercitiva de los organismos internacionales se advierte también en los capítulos que al inicio podríamos asignar como 12 etapas hubo fuerte financiamiento de los organismos internacionales que fueron disminuidos en el inicio del siglo XXI hubo seguimientos puntuales en algunos casos o específicos en otros en estos proyectos de reforma siguiendo esas orientaciones o solamente retomándolas y algo que se menciona también es esto de los proyectos hibridizados precisamente con esa confuencia de miradas algo que destaca también en algunos de los capítulos es esta presencia de grupos e intelectuales lo vimos en yo creo que en este momento ustedes lo estarán visibilizando en sus capítulos presencia de grupos e intelectuales y académicos políticos con estos puestos políticos en puestos de mando y que estuvieron en los ministerios de educación que marcaron de cierta manera el ritmo y sentido de las reformas curriculares en América Latina otro rasgo que se observa en estos capítulos es la amplia coincidencia en la falta de continuidad y consenso en los proyectos nacionales y sobre todo proyectos que atienden a las necesidades sociales y a la diversidad cultural en consecuencia los proyectos curriculares se ven desarticulados de las condiciones sociales pero dependientes totalmente de los grupos políticos de poder y que en algunos casos generan proyectos antagónicos e inciertas proyecciones retomando aquí algunas palabras de ustedes en cuanto a las políticas educativas y la traducción al entorno curricular se observa que hay entramados entre estas corrientes neoliberales y modelos de gerencia pública desde el ámbito privado esto lo hemos observado en distintos capítulos que se tradujeron en la creación de organismos de evaluación en los distintos países que llevaron al retorno en algunos de ellos a orientaciones dominantes y en otros fue un mecanismo de implantación en este sentido el currículum se posiciona como un instrumento de política con cierta continuidad o ninguna de acuerdo a lo que se advierte en estos capítulos de los gobiernos nacionales y en este tenor los sistemas educativos en América Latina quedan en desventaja en los sistemas internacionales en este proceso clasificatorio que se vive en las pruebas a gran escala que desconocen las historias y condiciones de desigualdad social que viven los distintos países de América Latina respecto a los cambios estructurales en la educación básica se observan también ordenamientos y reordenamientos de la estructura de los niveles educativos así como la definición y redefinición de marcos curriculares se observan también vaivanes estructurales diversos centralización descentralización o descentralización centralización y en algunos países procesos de integración curricular como lo vivimos en México primero entre niveles de educación básica o educación media básica después con la educación media superior se observan dos o tres reformas curriculares aunque también encontramos en otros países solamente una reforma curricular en un periodo de 20 25 años y bueno esto nos lleva al creo que un punto nodal en este análisis de las reformas curriculares que es el entramado calidad de eficiencia pruebas a gran escala y entonces en el discurso observamos conceptos como mejoramiento del rendimiento escolar rendición de cuentas modernización evaluación y se observa una atención a la cobertura e inclusión en una segunda etapa aún sobre las cuestiones curriculares dando apertura a una amplia gama de programas compensatorios en muchos de los países y a la obligatoriedad escolar en el tramo de la educación básica aunque con algunas excepciones hay una amplia coincidencia entre los resultados de las pruebas estandarizadas en todos los países y es que no responden a los indicadores que se esperan sin embargo los países son diversos los procesos de desarrollo y los resultados también y en este sentido la evaluación es vista como un mecanismo de control y también con un enfoque reduccionista del aprendizaje a desempeño a desempeño de pruebas en pruebas estandarizadas prácticas no deseadas y profesores que enseñan para responderlas las pruebas a gran escala traducen diferencias clasificatorias de los resultados y bueno en este sentido el impacto del currículo en el aula y en los docentes es latente se observa como lo dicen en uno de los capítulos una alineación en varios capítulos más bien alineación a la colonialidad en la planeación de los programas escolares en sus referentes curriculares y a la evaluación a gran escala hay un tránsito en algunos de los modelos de reforma curricular de los países de América Latina un tránsito del modelo constructivista al modelo por competencias medido este por pruebas a gran escala que ha llevado en la mayoría de los casos a la coexistencia de una pedagogía eficientista evaluadora que funciona eso también lo observamos de manera alterna con los proyectos didácticos propios de los docentes y se hace coexistir por este desacuerdo gestado por esa esa no coincidencia con los proyectos hegemónicos de proyectos pedagógicos integrados a las particularidades del contexto y que en cierta medida no tienen vínculos a la evaluación externa algo que se nota y que es mencionado en varios de los capítulos son las tensiones que se generan y algunos de ellos son los desfases entre las políticas educativas y las realidades del aula los cambios de gobierno que implican cambios de planes de estudio sin que se evalúen sus resultados este trinomio que mencionaba de calidad aprendizaje evaluación en América Latina no responde a los indicadores que se esperan y aquí retomo palabras de María Teresa hay que profundizar en la teoría epistemológica contra hegemónica y aquí yo cuestionaba por qué seguir un modelo por qué no funciona en América Latina por qué no trabajar en un modelo que responda a la diversidad latinoamericana esto nos llevaría a de cierta manera erradicar esta evaluación centrada en la competencia individual y centrarla en la colaboración recordaba un poco algo que el doctor Ángel siempre dice la escuela al centro que estas políticas de evaluación actuales en las que estamos centrados buscan homogeneizar pero no atienden precisamente a esta heterogeneidad tan rica en América Latina otra tensión que se observa es la gran responsabilidad que se asignó a los docentes como precursores de las reformas por ende esto los ha llevado a una posterior evaluación que en varios de los países transitó de voluntaria a obligatoria y en México con sesgos militarizados y altamente punitivos y por otra parte otra tensión es la reducción de una visión intercultural lingüística en atención a la diversidad y solamente su mención en el currículum precisamente como esta atención a las cuestiones lingüísticas y algo muy interesante que se observa también en los capítulos sobre todo en la parte de conclusiones son los retos que se abren uno de ellos es profundizar en el análisis de las reformas curriculares por país y continente otro avanzar en los movimientos de transposición de proyectos curriculares en la práctica que respondan altamente a las necesidades sociales y que se articulen a las historias y movimientos sociales en consecuencia deben fomentarse mecanismos particulares de evaluación integral formativa continua asociada al mejoramiento institucional pero también asociada al mejoramiento de las condiciones de enseñanza aprendizaje de sus actores fomentar procesos de deconstrucción construcción del currículum que permitan particularizar propuestas pedagógicas y de evaluación que respondan a las condiciones y dinámicas de enseñanza aprendizaje desde sus muy particulares contextos una propuesta que a mí me pareció muy interesante también es esta formación de intelectuales de frontera que debatan y argumenten las ausencias y barreras que presenta un modelo homogeneizante un reto más es la falta de agendas prospectivas que se establezcan como instrumentos que den continuidad a estas políticas educativas y que de cierta manera hagan que las reformas curriculares atiendan los aspectos esenciales de los países de latinoamérica y finalmente abrir líneas de investigación que esto va muy ad hoc con lo que mencionaban algunos de nuestros ponentes que relacionen los fines del campo educativo que consideren las condiciones específicas de cada país y los medios para alcanzar de esa manera yo resumiría yo creo que varios de ustedes escucharon en mi voz algunas de sus propuestas de las tensiones que se advirtieron y que dan cuenta de manera muy amplia en este libro y que abriría pues nuevas líneas de trabajo nuevas líneas de investigación a desarrollar en un futuro gracias gracias Mariela habitualmente en una presentación no nos da espacio a la audiencia que pueda formular alguna inquietud o alguna idea pero yo creo que dado que aquí estamos entre autores y que hay autores que no han podido participar yo sugeriría que pudieran decirnos dos o tres ideas como reacción o como comentario o como valoración de la experiencia del trabajo realizado no sé quién de ustedes quiera iniciar Analia Mariana Celeste este Florencia no la veo pero tienen que encender su micrófono nada más si quieren participar por favor Buenas noches desde República Dominicana muy contenta de poder participar esta noche en esta actividad de esta circulación de este libro que sin lugar a dudas constituye un aporte importante para la historia de la educación en la región particularmente en el caso de la República Dominicana siento que el artículo recorre momentos que no han sido del todo sistematizados por los educadores dominicanos y que representa justamente un desafío para reflexionar en torno a algunos tópicos como por ejemplo el que tiene el que está vinculado con el tránsito de un currículo por contenidos a un currículo por competencias y de poder ver que más allá de un simple desafío de seguir investigando y de seguir profundizando en torno a los procesos que se van dando de reformas porque la historia no termina ahí hasta donde hemos llegado todavía hay muchos momentos importantes que estudiar y sobre todo en este momento de pandemia yo creo que se está dando pie a cambios que van a impactar las maneras de hacer y de ver la educación del sistema preuniversitario en cada uno de los países de la región creo que la lectura del artículo podrá dar cabida a muchas reflexiones no quiero entrar en detalles de cada uno pero no quería dejar de comentar de hacer un comentario sencillo con estas palabras muchas gracias gracias el este si este al maría bueno bueno ha sido un gusto participar y poder escuchar a los colegas de sus exposiciones también a los coordinadores de la publicación realmente fue un gusto y un aprendizaje escucharlos porque al oírlos encontraba tantos puntos de contacto con el caso que a mí me tocó trabajar que es el caso de Ecuador y revelando hasta hasta qué punto compartimos compartimos esa esa política digamos de alguna manera una política educativa muy influenciada por los organismos internacionales pero en la que participaron activamente nuestras élites nacionales creo que como decía Sebastián me interesó mucho la posición de Sebastián porque Sebastián decía yo hice más un trabajo ligado desde la política curricular la política y me parece muy importante eso quizás con menos especificidad especificidad en la en la en el campo curricular pero más en el campo de la política educativa porque de alguna manera lo que hemos estado escuchando en la sesión de hoy tiene que ver con esa con esa relación compleja que se establece entre actores internacionales estados nacionales mercado sociedad civil y familia como esas esferas proveedoras y distribuidoras del bien educación participan que papel tiene cada una y como en función de si el que distribuye y el que provee es el mercado o tiene una participación más activa la familia el resultado cambia de alguna manera creo que también hemos podido ver en la sesión de hoy que incluso en proyectos gubernamentales experiencias gubernamentales de corte progresista tuvieron muchísimas dificultades para instalar proyectos educativos más soberanos porque ese influjo de los años 90 y principios de los 2000 no solamente fue un influjo externo exógeno sino que penetró la dinámica y las mentalidades de los que hacen política educativa y de los que implementan la política educativa existen muchas dificultades para poder generar proyectos soberanos alternativos y eso tiene que ver no solamente con dinámicas externas sino fundamentalmente con dinámicas endógenas en nuestros países y respecto a lo que planteaba Teresa y lo que planteaba Mariela me pareció muy importante el tema de el currículum y la interculturalidad y me tocó a mí trabajar particularmente el caso de Ecuador que es un país con población indígena importante y que digamos desde los años 90 el movimiento indígena activó la demanda por generar un sistema educativo intercultural pero que se redujo como bien planteó Mariela al tema del bilingüismo y que lamentablemente se creó dos sistemas paralelos educativos en donde existe un sistema educativo para la población indígena que se reduce además a una visión la interculturalidad centrada en el tema del bilingüismo y un sistema hispano literalmente se llama sistema hispano el sistema hispano no recupera nada del orden de la interculturalidad entonces me parece que eso es un desafío muy importante se intentó llevar a cabo una reforma en ese sentido durante el gobierno de Rafael Correa Delgado pero con bastantes dificultades incluso dificultades que planteaba el movimiento indígena porque el movimiento indígena seguía con una demanda muy corporativa de seguir teniendo su sistema educativo bilingüe se llama sistema educativo bilingüe pero que está asociado a las comunidades indígenas sin plantear una demanda mucho más profunda de interculturalizar el sistema hispano es decir transformar volver una unidad esos dos sistemas entonces por eso digo que las dificultades no solamente tienen que ver con los actores externos sino muchas veces con las dinámicas internas y con esa alta productividad menos evidente menos manifiesta más subterránea que produjeron esas reformas de los años ochentas y noventas en nuestros sistemas y en los actores y sus mentalidades y bueno nada muchas gracias por haberme dado la posibilidad de participar en este proyecto de investigación y en este proyecto editorial les mando un saludo grande gracias Analia no sé si Florencia o Mariana quieran comentar algo si Florencia perdón Analia si Florencia hola buenas noches acá por lo menos buenas noches no simplemente saludar bueno Daniel ya presentó y muy agradecida por eso el capítulo de Argentina así que simplemente agradecer por este encuentro interesantísimo y también por el enorme privilegio de participar en esta publicación que coincido con todos los que comentaron creo que además de lo que significa para mí el privilegio de participar creo que tiene un gran valor y que es un material interesantísimo para el estudio por lo que decía Analia justamente por cómo evidencia las tendencias compartidas en la región y también las diferencias en términos de las reformas curriculares que si bien obedecen a un contexto común y a unas tendencias mundiales y regionales comunes también tienen lógicas propias nacionales y propias del currículum así que muy interesante y reitero mi agradecimiento por la publicación y por este momento un saludo para todos gracias Florencia Mariana qué tal buenas noches nuevamente también comparto el agradecimiento a todas las intervenciones el libro es muy interesante ir a cuenta bueno de esta de la envergadura que tiene América Latina y los recorridos particulares de cada uno y me parece muy interesante estas líneas transversales que se fueron generando de cara a seguir pensando o sea creo que lo que lo que me generó es ganas de seguir investigando estos temas y creo que el corte que se hizo en 2015 era también este último periodo y trajeron también el tema de la actualidad que nos atraviesa y cómo esto impactará o no en nuestras políticas curriculares y las tendencias mismas de los propios sistemas escolares en general que creo que bueno esto anima a seguir investigando en estas líneas de trabajo así que muchísimas gracias un placer enorme un agradecimiento y bueno esperamos poder seguir en contacto y seguir trabajando en conjunto muchas gracias y que estén muy bien también en cada uno de sus lugares de acuerdo no voy a hacer un resumen porque realmente anoté tres hojas de sus participaciones entonces intentar hacer un resumen sería realmente para mí muy complicado pero sí quisiera retomar un tema que abrió Tere que tiene que ver con diálogo y dice diálogo un poco para construir un currículum del pueblo y no para el pueblo pero yo pienso que también y aquí lo juntaría con algo que dijo Sebastián parece que es un debate entre élite y entonces nosotros también pienso que tenemos la responsabilidad de ir abriendo las condiciones para que este debate se vaya dando entre otros sujetos entre otros actores y yo pienso que es muy importante entre los docentes que trabajan porque finalmente más allá de lo que piensan o pensemos los expertos o los que definamos currículum etcétera finalmente son los docentes los que van a interactuar con los estudiantes y son los que lo van a poder llevar al aula yo les quisiera dar el nombre las gracias perdón a nombre de todos los que participamos en el proyecto de los que tuvimos la idea de los que de todos ustedes y de los otros compañeros que en ese momento no están que respondieron favorablemente para hacer realidad este trabajo que se va a hacer